Bueno, Marcelo Encharuc, una jornada electoral más y en esta oportunidad nuevamente candidato a concejal. Nuevamente, sí, estamos con el desafío otra vez. ¿Y cómo estás viviendo este día? No, bien, hay un poquito de demora en las mesas, pero en el trámite del voto. Estamos con algún problema en algunas escuelas con respecto a que se está obligando a los fiscales generales a quedarse en un solo sector de la escuela, cuando realmente la justicia electoral no dice nada de eso. y ya pasó en otras elecciones anteriores, son cosas que hay que pulir, ¿no? Para evitar malestares que son innecesarios. Hay contradicciones de todo tipo en ese sentido, porque en algunas escuelas permiten que los medios ingresen, que hagan imágenes, en esta estamos en la 11 y no te dejan entrar. Sí, sí, ya me lo han comentado y realmente que si es la democracia, tiene que habilitar que sea todo transparente, cuando más se muestre mucho mejor. Totalmente, y la prensa tiene que tener accesibilidad a todos los sectores, según yo tengo entendido, debería ser así. Marcelo, ¿dónde van a ser ustedes el lugar donde se van a encontrar al final del día? Como siempre en el partido. ¿Ahí va a estar el centro de cómputos? Va a estar el centro de cómputos y bueno, y vamos a ir llegando todos de a poco, según tengamos los telegramas, para poder ir cargándolos y tener nuestro propio control, ¿no? Bueno, hoy el WhatsApp acelera todo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, el WhatsApp, la foto, es una tecnología que facilita una muy buena herramienta. Seguro, bueno, gracias Marcelo. Gracias Raúl, saludos a la audiencia.